Conecta con nosotros para platicarnos acerca de su trayectoria. ¿Cómo estás, Sandy? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Contenta de estar aquí con ustedes. Claro. Oye, platícanos un poquito de ti, de dónde eres y obviamente pues todo el tema de la música. Claro, mira, yo soy del puerto de Veracruz, 100% Jarocha y pues ya llevo aproximadamente dos años dedicándome a la música. Mi género principal es el R&B y pues bueno, aquí estamos dándole a la cantada. Soy artista independiente. Oye, ¿cómo es este género? Platícanos un poquito porque pues tal vez algunas personas no han escuchado pues este género. Sí, mira, el género que yo manejo es un género bastante flexible. Se llama R&B, que es Rhythm and Blues. Es ahora sí que un género que normalmente maneja lo que es Christina Aguilera, Osher, Rihanna, todo este tipo de personajes. Nada más que pues ahora con lo nuevo que se ha ahora sí aventurado en la música, que es el género urbano, el trap y todo esto, pues lo he ido mezclando e he estado haciendo, pues ahora sí que experimentando un poco más, ¿no? Pero realmente es un género bastante flexible, un género bastante rico en música, en todo esto. Muy bien. ¿Y qué edad tienes y a los cuántos empiezas pues ya, digamos de manera profesional en la música? Mira, yo tengo 25 años y llevo apenas dos años y medio. Yo empecé en el 2019, el 11 de septiembre, más o menos aproximadamente. Oye, tenemos la misma edad, 25 años. De verdad, 25 años, la misma edad, exactamente. Oye, Andy, y bueno, ¿cómo te ha ido sobre todo con esta, digamos, de edad? Digo, hay más jovencitos como tú. ¿Tus seguidores son de tu edad, son un poquito más chicos, son chaborrucos? ¿Qué tipo de público estás atrayendo? Pues fíjate que varía, ¿eh? Hay personas, al menos en las estadísticas que me arroja de Spotify, varía de entre los 18 años a los 29 años. Entonces yo creo que pues está dentro del rango de mi edad, está bien, está pasable y es normalmente la gente que pues descarga más las aplicaciones en el celular, ¿no? Para estar escuchando la música ahí. Oye, padrísimo. Entonces, todos jóvenes los que te seguimos. Oye, Andy, y también es importante comentar y que tú nos compartas si has tenido ya la posibilidad de hacer contacto, no sé, en otras ciudades, con otros artistas. Tal vez este sea un proyecto a corto o a largo plazo. Sí, mira, he tenido la oportunidad de, bueno, de que me han invitado a otros eventos, nada más que ahorita por cuestiones de pandemia y todo esto, bueno, se ha complicado un poquito. Ahorita mismo tengo una colaboración con un personaje acá muy conocido del puerto de Veracruz que se llama DJ Gosti, lo pueden buscar en Spotify. Estamos ahí pues creando una canción que muy pronto va a salir en plataformas digitales y pues claro, en mis redes sociales muy pronto les voy a estar avisando sobre esa colaboración. Perfectísimo. Oye, entonces, en redes sociales, ¿cómo te ubican para las personas aquí en Yucatán que te están viendo en ese momento? ¿Cómo ubicarte en redes sociales? Claro, mira, yo estoy disponible en redes sociales y en plataformas digitales como Andrea Lakshmi, L-A-K-D-K-I-L-O-S-H-M-I. Perfecto. Pues ahí te ganaste más seguidores. Y por supuesto, la invitación siempre es que cuando estés acá en Yucatán, pues no dudes en venir a visitarnos y que nos deleites un poquito con lo que estás promocionando. ¿Ahora puedes cantar un poco? Sí, yo encantada. ¿Puedes cantar un poco? Ah, claro. Mira, esto se llama Te Deseo Tanta Suerte, que es mi nuevo lanzamiento que acaba de salir el día de ayer. Entonces, espero que lo disfruten. Te deseo tanta suerte que encuentres otros besos que borren mi recuerdo y te den lo que yo no puedo. Te deseo tanta suerte que encuentres otros ojos que aun con todos tus defectos te miran tan perfecto como yo. Ay, qué bonita voz. Además de que tenemos la edad igual, también la cantada, ¿verdad, señor productor? ¿Todo bien? Bueno, pues ahí está el aplauso para Andy. Nos dio muchísimo gusto, Andrea Lakshmi, por haber te enlazado con nosotros, que no sé la primera ni la última vez. Por supuesto, te deseamos toda la suerte del mundo en esta trayectoria musical, que bueno, pues apenas vas empezando. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, yo les mando un abrazo de vuelta. Y vente hasta el Puerto Jarocho, allá en Veracruz. Bueno, nos vamos ahora con los cumpleñeros.